Noticieros, Rancherita del Aire. Once trabajadores de la Unidad de Medicina Familiar 79 del Seguro Social se encuentran en cuarentena al haber tenido contacto con la paciente fallecida por COVID ayer martes y personal trabaja con horas extras para cubrirlos. De esto nos habla Juan David Martínez Castro, director de la clínica. Sí, tenemos que la unidad a través del servicio de epidemiología busca a los contactos de la paciente, los contactos directos que en determinado momento lleguen a haber tenido en este caso el contacto con ella y los interrogamos para ver si tienen alguna sintomatología, cómo se han sentido, cómo se sienten en estos momentos, si están trabajando, si en determinado momento requieren el apoyo de nosotros, ya sea desde el punto de vista físico, psicológico, cualquier evento. Y también la situación de su familia, que se encuentren bien, que estén resguardados, que tengan la seguridad de que estamos en la mejor disposición para servirles como instituto. ¿Eran trabajadores algunos? ¿Han tenido que expedir incapacidades? Sí, ahorita, bueno, el esposo y los hijos son trabajadores, pero algunos no estaban en tiempo de labores por cuestiones propias de la empresa. Las empresas los mantenían en paro y estaban sin llevar a cabo esa función, pero los que no tienen paro son los que estamos buscando que en determinado momento tuvimos contacto con ellos y platicamos y en este momento se están haciendo el resguardo. En cuanto a los trabajadores de aquí de la unidad que hayan tenido contacto con ella, que necesiten ser muestrados, ¿fueron un gran número? Bueno, aquí lo que sucede, hubo un solo contacto del médico que le envió, porque el envío fue el domingo pasado de nosotros a las 6.44 de la mañana y el médico estaba solo en el área de trea respiratoria. Pero revisando su expediente, el día mismo de ayer la notificación, nosotros nos dimos cuenta de que el martes pasado, previo al domingo que nosotros habíamos enviado, la paciente acudió a nuestra unidad al servicio de atención médica continua también, porque se sentía cansada y con una contractura muscular y tuvimos que resguardar al resto del personal que en determinado momento tuvo contacto con ella desde esa fecha, porque como nosotros sabemos, y ustedes también, todo el que haya tenido los últimos siete días, el cuadro debe de tener y es contacto del paciente en determinado momento. ¿Esto no está afectando el trabajo en la unidad? Bueno, nosotros, como siempre, el Instituto, gracias a Dios y a sus programas y también el apoyo que en determinado momento ha recibido por la afluencia de nuevos médicos y todo eso, entonces estamos trabajando con tiempo extra y a tiempo extra, y con bono y demás que el Instituto ofrece para los trabajadores en el área. Noticieros. Rancherita del aire.